¡Hola! Mi nombre es Santiago Rodríguez. Como ganadero, tengo muchos problemas con las moscas y todas las enfermedades que acarrean a mis animales. Hoy vengo a platicarles de una solución económica práctica de larga duración que he encontrado. Su nombre es Ecotrap. En los sectores ganaderos, así como de la industria de la transformación de alimentos, prevalece la necesidad de mantener sus espacios libres de bacterias y gérmenes que pueden afectar sus procesos. Esta necesidad, en épocas pasadas, ha sido cubierta con productos que pueden ser dañinos para estos procesos, si no es que para el ecosistema mismo que pretenden resguardar. Ecotrap es una marca dedicada a la prevención de plagas sin el uso de pesticidas y en este momento nos trae una trampa para moscas. Esta trampa tiene una carnada para miles de moscas y sus distintas especies, las cuales son las más comunes en áreas ganaderas, agrónomas, del sector alimenticio, así como del hogar. Ecotrap, trampa para moscas, contiene un aditivo de atracción de rápida actuación que comienza a trabajar en el momento que añadimos el agua en la bolsa. Aditivos de comida y alimento son combinados con otros aditivos o ingredientes para lograr la carnada Ecotrap. Atraídas por el sentido, las moscas entran a la trampa por medio de la tapa amarilla en la parte superior y se ahogan en el agua. Una sola trampa logra contener hasta 40 mil moscas. La trampa Ecotrap, que se usa en exteriores, adquiere mayor poder de atracción conforme el tiempo pasa. Recomendamos usar las trampas en una bodega o almacén, así como en espacios donde se tenga ganado en cautiverio, cerca de los basureros o tiraderos, en áreas donde exista pila compuesta por materia orgánica. La trampa para moscas Ecotrap es desechable, puede ser usada en climas cálidos y húmedos, siendo esta resistente a todos los estados climáticos. Tiene un área de influencia de 6 metros a la redonda. Asimismo, el nivel de captura es superior a cualquier competidor en el mercado por unidad de producto. No requiere de corriente alterna. Permanece activa 24 horas del día, los 365 días del año. Puede durar hasta 6 meses colgada o hasta que se llene la trampa. Además, las trampas Ecotrap son muy fáciles de usar. Solo corte la parte superior siguiendo la línea punteada. Tire de la tapa. Llene la trampa al nivel de la línea indicadora con agua potable. Cuelgue en el lugar donde las moscas abunden. Cuando se llene la trampa, disponga de ella en un cesto de basura. Así es que ya lo saben, la manera más práctica, económica y ecológica de combatir a las moscas es Ecotrap. Trampas para moscas.